Elizabeth, en tu corazón hubo la inquietud de poder transmitir un mensaje a través de este tema que trae paz y tranquilidad? Por supuesto que sí, porque yo creo que lo más bonito en este mundo es saber que Dios siempre está junto a nosotros, pero a veces nos sentimos tan abrumados que esa paz y esa tranquilidad a la cual yo estoy llevando ese mensaje bajo esta música, bajo esta canción, disculpen, creo que muchas veces las personas no lo toman de esa manera porque muchas veces no nada más escuchan la letra, les gusta escuchar la canción y creo que lo más bonito de cuando un artista hace algo, tiene siempre que escuchar esa letra para que nutra su alma porque es Dios que le da a ese artista esa facilidad para ellos también poder ver un mundo totalmente diferente.